Hola Hola ¿Diubi? Bueno, este video que estoy tomando es para aquellas personas que quizá les pueda servir a aquellas personas que no los dejan entrar a Cuba este video puede servirle para que puedan venir aquí a Trinidad y Tobago a ver a su familia, es mi tercera vez que vengo y estoy bien aquí, aquí venimos yo vengo de Estados Unidos mi esposa y mis hijos vienen de Cuba y aquí les muestro este video para si les sirve de alguna ayuda a alguien que puedan también hacer lo mismo que hacemos nosotros todo está muy bonito la piscina todo esto es en Tobago son dos islas, Trinidad y Tobago por este Tobago aquí está la piscina toda la orilla del mar aquí así todo bien bonito aquí hola hola adiós, ya nos vamos mira 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 oye chichi perdón, aquí a la playa, aquí vamos a entrar al restaurante, esto incluye buffet, para poder desayunar todos juntos, y bueno mi gente, espero que esto les sirva de algo, por si alguien quiere venir, pues que se meta en internet, y saque los pasajes en copa, y Trinidad y Tobago no solicita visa, pero si debes tener una reservación de hotel, para que no te viren del aeropuerto, saludos mi gente, un abrazo, que esto pueda servirle de ayuda a todos.